¡Hay! Bueno, poner otra mano. ¡Elena! Augusto, poner otra mano. ¡Augusto! ¡Vay! ¡Vamos, gordillo! Lo llevo saltado tanto. ¡Ay, qué nervios, yoga! ¿Puedo saltar yo? ¿Puedo saltar yo? ¿Puedo saltar yo? ¡A gusto! ¡A gusto, hombre! ¡Qué grande! ¡Ahora! ¡Antonio es el primero! ¡Está bien! ¡Antonio es el primero! Ahora tienes que hacer churros, picos o ternas. Y hacer churros, picos o ternas. ¡Ah, no! ¡Antonio es el primero! ¿Y ahora el de abajo? ¿Y ahora el de abajo? El de abajo tiene que elegir uno a dos, tres. ¡No! ¿Has fallado? Entonces el canal y el equipo de arriba. ¡No! Ahora lo que vamos a hacer es que cambien. Los de abajo, el equipo de abajo. Los de abajo, el equipo de abajo. Los de abajo, el equipo de abajo. Los de abajo, el equipo de arriba. ¡Buah! 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 ¡Buah!